Le presenté al principio del programa la historia de la alcaldesa de Chilpancingo, lo que está pasando en la capital de Guerrero. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a estos desayunos con la alcaldesa y presuntos integrantes del grupo delictivo de Los Ardillos, y esto fue lo que dijo el presidente. No se permite la impunidad y va a hacer una investigación sobre este tema. Ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación. Ah, perdón, sí, la investigación, en curso.